La vida es un combate. Si no es combate, es rendición. Si es rendición, es muerte. Debo continuar. Aún queda mucho camino por recorrer. La noche está cayendo, la corriente es fuerte, y el adversario ruge impetuoso contra mí. Ciudad del Vaticano, 24 de junio de 1917. La guerra enfurece en todo el mundo, y no hay paz tampoco en Roma. He visto a la gente que protesta, burlarse de la iglesia. Es increíble. ¿Cómo pueden los oponentes de la fe ser tan activos, organizados y entusiastas? Y es tan triste mirar que nosotros, cristianos, somos tan indiferentes y estamos tan divididos. ¿Por qué debería yo? Ir en contracorriente. ¿Qué gano yo de todas maneras? ¿No sería mejor detenerme el momento? ¿Debería solo parar y mirar? ¿Es llorar y lamentarnos todo lo que podemos hacer? No. Cada uno de nosotros tiene la obligación de resistir. Esta corriente lleva a tantas almas a la destrucción. Debemos hacer algo. 16 de octubre de 1917, junto con seis frailes menores, fundamos la milicia de la Inmaculada. La finalidad de este movimiento será sencillo. Conquistar todo el mundo y todas las almas para Cristo por medio de la Inmaculada. Este movimiento entusiasmará a mucha gente para santificarse en la vida diaria, para ser un instrumento en manos de la Inmaculada, caballeros de su milicia. 20 de octubre de 1922, Krodno, Polonia. El ministro general me permitió fundar la revista de la milicia de la Inmaculada. A pesar de mi enfermedad, trabajo hasta entrada a la noche. El doctor me ha dicho que no viviré mucho, pero esto es todo lo que yo puedo hacer. No podemos detenernos. Te ofrezco todo esto, María. 6 de octubre, 1927, Népokalanou. Han pasado ocho años desde que regresé a Polonia. Hoy es un gran día. Con los frailes hemos bendecido las imágenes de la Inmaculada. Sobre este fundamento construiremos una ciudad desde donde nuestras publicaciones se difundirán por todo el mundo. 17 de febrero, 1941. Hemos expedido más de un millón de copias de la revista de la milicia de la Inmaculada cada mes. La estación de radio ha estado transmitiendo por tres años también. Hay más de 700 frailes viviendo en nuestra comunidad y la milicia de la Inmaculada cuenta con más de medio millón de miembros. Pero está claro que los nazis están por llegar. Tarde o temprano vendrán y lo destruirán todo. Los frailes están preocupados, pero yo les digo que no hay de qué preocuparse. La Inmaculada es que nos lo ha dado todo. Y será ella quien lo tome todo. Ella conoce bien lo que será de nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Si me dejo arrastrar por la corriente, será mi fin. Pero no, yo no me rendiré, no cederé. Pero ¿hacia dónde debo ir? ¿Quién me sostendrá? ¿Quién será mi fuerza? Los elegidos van a la muerte. Jesús, sumo sacerdote. Tu vida no te ha sido arrebatada. Tú la has ofrecido por tu propia voluntad. Tú nos dices. Hagan esto en memoria mía. Oh María, concebida sin pecado. Ruega por nosotros que recurrimos a ti. La vida es un combate. Si no es combate, es rendición. Si es rendición, es muerte. Pero en este combate, la única victoria es rendirse. Rendirse a ti, Jesús. La única vida verdadera es el morir. Vivo cuando muero a mí mismo cada día y no estoy triste. Cuando muero al pecado, a la lujuria, a la pereza. Y me entrego totalmente a ti. Cuando no espero que el mundo cambie, sino que comienzo por mí. Cuando mi combate ya no es mío. Y no estoy solo. Estoy contigo. La milicia de la Inmaculada continúa viva hoy. También tú confía en María. Y por medio de su intercesión, combate la buena batalla. Y por medio de su intercesión, combate la buena batalla. Gracias por ver el video.